Hey, ¿qué onda gente? Aquí andamos en el Halo Y esta partida, no la capturé Bueno, o sea, sí está capturada, pero la capturé después en modo cinema Es una pinche partidaza, gente, es una de esas que me estaba aventando Y neta, así fue, esas veces que dices, wey, ¿por qué no estaba capturando? Entonces decidí capturarla para que la vean, para que la disfruten Es para ustedes, ¿verdad? Para que vean y vean que son pinches partidas, se ponen bien rudas O sea, la verdad es que la partida es una partida que me gustó mucho Muchísimo me gustó la partida, o sea, fue una partida De hecho, hace muchísimo, hace muchísimo tiempo, desde Halo 3 Les digo, en mi época de enfermedad, no aventaba estas pinches partidas chingoncísimas No, neta, es una partida muy vergas Entonces, se las dejo, gente, ahí me dicen que tal estuve Y les digo, son de esas veces que dices, wey, no mames, wey, ¿por qué no estoy capturando? Entonces, ahí les dejo la partida Porque neta, para mí, es una de mis mejores partidas que he inventado en hace mucho tiempo Entonces, se las dejo, gente Y bueno, soy Ryu, hasta la próxima ¡Eh! ¡Ah know! ¡Ah z nebenan! ¡A la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!